A través de un foro coreano, un internauta compartió una foto de Won Jung de IVE que muestra la condición de la piel de su rostro, la cual no tiene poros. En la foto compartida, el internauta dijo que actualmente Won Jung tiene una agenda muy ocupada. Además, se dice que padece de insomnio y patrones de sueño irregulares e incluso un patrón de alimentación muy estricto, diciendo que ese estilo de vida podría tener un impacto negativo en la salud de la piel del rostro de la idol. Además, la pérdida de peso y el estrés pueden hacer que la piel del rostro de una persona luzca pálida o en mal estado. Sin embargo, mencionó que esto no se aplica a Won Jung porque su piel siempre luce saludable y hermosa, viéndose sana y ni siquiera teniendo poros en la cara, admitiendo que estaba celoso de la condición de la piel del rostro de Won Jung, que siempre lucía saludable a pesar de que estaba ocupada trabajando. Internautas también comentaron al respecto, mencionando que ella no es el tipo de mujer que come en exceso y siempre cuida su piel, además de tener la ventaja de que ella nació naturalmente con ese tipo de cuerpo y piel, diciendo que al parecer la piel de Won Jung es una habilidad naturalmente extraordinaria, además de ser cierto que estar ocupado en el trabajo daña tu piel, pero hay que cuidarla si quieres que esté suave como la de ella, pensando que es lo que hace aunque esté ocupada. Además, los internautas recomendaron que si alguien quisiera tener la piel como la de Won Jung, tiene que comer bien, de forma saludable y en equilibrio, aunque otros mencionaron que uno simplemente tendrá que aceptar si la condición de su piel no es como la de Won Jung, ya que no todos lucirán así.